Sí tía, levanta la persiana, mira lo que hay fuera, deja que entre el sol, este como día, no es el mejor día de tu vida hermana, celébralo, celébralo. Entre el sol, con la habitación de mi vida, con la acción que me despertara, flotaba en tu vientre mamá, que volvía a nacer, que me quedaba... Calita León, vamos a llamar Calita León, voy a intentar grabar un poquillo así, hoy me levanto el referillo. Hoy es mi renacimiento, hoy es mi renacimiento, hoy es mi renacimiento. Hoy es mi renacimiento, hoy es mi renacimiento, hoy es mi renacimiento, hoy es mi renacimiento, mi cronato lo va a joder a mi libertad, no quiero dañar mi cuerpo, no quiero fingir, quiero realidad, voy a decir la verdad en todo momento. Hoy soñé que podía cambiar, nada cambia, si nada cambia, el mayor amor le tengo a mi persona. No me gusta ser un infeliz, quiero respirar por la nariz, quiero el puro sentimiento, bueno lo dejo eh, que no es mola la cartera, quiero que el tiempo sea una línea vertical, quiero poner fin al motín de mi mente, y que mi alma vuelva a reinar, si me olvide de mí mismo por demasiado tiempo, da igual, porque hoy es mi renacimiento, hoy es mi renacimiento, hoy es mi renacimiento, hoy es mi renacimiento, hoy es mi reina.